...mestro le dije, yo encontré a W1 le dije disculpa aceptada y me fui caminar vi que W1 salió tipo salió de la habitación donde estabas vos y no te hizo nada amigo, hay tanto respeto hay gente, me encanta que hay gente tan respetuosa acá boludo a mi me tienen tanta bronca que ni nada ni respeto boludo es que Grievous no tiene nada de energía para pelear con W1 no por nada W1 ya le ganó che, porque se metió dupo boludo un chuche tu madre no oppose me me caí boludo lo quería perseguir a Han solo y me caí yo me quedo acá y cuando alguien aparezca en el pozo lo mato 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 mato